Campeche no esperó el tren con tantas ansias sólo para verlo pasar, no, nos vamos a subir y con tu solidaridad con el tren llegará Campeche ya, más electricidad, el gas el año próximo. Y como sabemos que viene esta mujer sabia que vendrá a gobernar la patria y que ella nació del mismo juego, nosotros vamos por más, vamos por nuestros puertos, por caminos y carreteras necesarias para un pueblo que merecía que con tanto petróleo, tanto asfalto que salió del petróleo, sus calles estuvieran dignamente pavimentadas, con gemas preciosas deberían estar las calles de Campeche. Y vamos a convertir a Campeche en un granero de arroz, como lo fue en tiempos de mi padre, también de soya y de maíz y se transportarán por el tren.